La letra es de don Alfredo Zitarrosa, uno de los grandes cantores de Uruguay y del mundo. Yo le puse música a una milonga que tiene que ver con la postura del artista en general. En estos tiempos de crisis, la libertad, la crisis se salva solamente con la creatividad. Don Alfredo Zitarrosa, y para la memoria del maestro Víctor Jara, chileno, y para el pueblo mapuche, pájaro de rodillas. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas. Cantando en la taberna, o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado. No puede el pajarito, paradito en su horquilla, o en la rama más alta, o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito, y de su cancióncilla, que puede nacer muerta, que puede nacer cierta, pero no de rodillas. Pero no de rodillas. Y no defiendo el canto, sino a la pajarilla, de papel que hace un trino, mañana un desatino, más nunca de rodillas. No hay canto verdadero, ni canción tan sencilla, que el pájaro al cantarla, para más entregar la ponga de rodillas, la ponga de rodillas. Y el que canta al tirano, no es pájaro, ni es nada, es reptil del pantano, bloqueando para el lado, de rodilla doblada. Canto el que canta, es pájaro. Pechito de semillas, cantando en la taberna, o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas. En guitarra, mi hijo, Lautaro Matute. En percusión, el tubo Moyer, un compañero que se sumó, y el Romy Hellman, para despedirnos, con un triunfo, un aire de triunfo dedicado, en este caso a tantas de las mujeres, en este caso a una abuela mía, que en esa vida dura de campo, nunca faltó la caricia, nunca faltó el acordeón, nunca faltó el baile, nunca faltó la alegría. Y a veces, siendo así tantana, nunca regresó a su lugar materno, pero fue mucho más argentina que tantos otros, aunque a veces nos vistamos de gaucho. El triunfo de la abuela. Gracias, Cosquín. Gracias por este silencio. Volvemos a recuperar la palabra y gracias por el aplauso en general. Nos volvemos a ver. El triunfo de la abuela. Gracias. Gracias, Cañada. Aplausos Que tiempo que cuando mi abuela se alegraba al escuchar, si tocaba en la acordeón, vaso doble o algún vals, la manita en la cintura, canareando y al compás, estaba vuelto en la cocina meta, bailar y bailar. Dice Que tiempo que él si era un orgullo, montar caballo a su edad, o fumarse un buen tabaco, darle al rino algo en matear. Cuando se armaba la fiesta, nunca aflojó hasta el final, devoraba los salones en medio el polvaredal. Ese zapatear, ese milonguear, hasta que el sol nace, hice esas ganas de cantar diciendo verdades. Ese tiempo que pasó se fue dejando su huella, y me acuerdo en el corazón amor, canciones y estrellas. Pucha que linda la vieja, tantas vidas mando en ella. ¡Qué tiempo que se me hace ver! Ordeñando en la mañana, quesos, mantecas del día Lista en la base a la masa, el pan casero caliente Sabrosón tras la jornada, resonando sola Bando a rear las bestias pa'l agua Que tiempo aquel que no regresa, la quinta, la casa, el patio Vivir como hacía la antigua, porque así se lo enseñaron Miseria como Dios manda, nunca abandonó su tierra Donde sueños han quedado, y en cada cosa hay parte de ella Ese zapatear, ese milonguear, hasta que el sol nace Y sin esas ganas de cantar, diciendo verdades Ese tiempo que pasó se fue, dejando su huella Recordó en el corazón amor, canciones y estrellas Mucha que linda la vieja canta, mirando en ella Muchas gracias, buenas noches Muchas gracias querido Nahuel, gracias por tu presencia En Cosquín 2013